Música Tenemos que pensar modelos para este siglo, para estas décadas por lo tanto a ustedes les va a tocar ser protagonistas también de salud, de modelos, de alternativas y hay un rol desde el consumidor que se plantea en esta economía social y solidaria que es muy importante, no la única por cierto Música Música La realidad es que los consumidores nos vamos enterando que existe el progreso justo, que existen las cooperativas, que existen las empresas P, que existen las asociaciones de productores, de artesanos Identidad cultural, territorio, sociedad, cultura, valores, símbolos Música Seguramente ustedes, si van a otra universidad, estoy seguro que esta no, el tema es ser cuánto van a ganar dependiendo de la carrera que estudien Música Y se van a impedir de preguntar al ferramiento cuál es mi vocación, quiero ser profesor, quiero ser enfermero Porque la pregunta, tanto en las familias como en las universidades, cuánto vaya a ganar Música La empresa privada, la ciudadanía y el Estado a veces tienen intereses distintos Música Y se genera conflicto, y el conflicto nos va a acompañar toda la vida Y yo lo que les propongo es sobre la política, lo político y la igualdad Música ¿Qué es lo que está pasando en Chile para poder entender los movimientos sociales? ¿Cuál es la importancia de la política y los votos que van a transformar Chile? No somos cajas, podemos buscar conocimiento de nuestra parte, podemos asistir a cosas como esta Tenemos que promover eso, primero nosotros como jóvenes Porque la clase política ha sido educada también como caja Entonces es poca la comprensión que tienen del ser humano en sí Nosotros tenemos hoy día una labor bien concreta y pragmática Tenemos que irnos a la UNED con temas para nuestro seminario Música 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 Música